¿Qué es el tema de la candidatura presidencial? La jurisprudencia pertinente y los derechos que incuestionablemente nos conceden el derecho de ser candidato presidencial. El primer alegato infundado es que yo no tengo suficiente tiempo viviendo aquí en el país. Sin embargo, hemos demostrado que me mudé a Santo Domingo en el año 2005 y hemos presentado todo tipo de pruebas para avalar esta aseveración. Es decir, que ya tengo 18 años viviendo en el territorio nacional. También han querido argumentar que la primera cédula me la entregaron en el 2016, por lo que supuestamente no tengo los 10 años solicitados. Lo que no dicen es que en realidad inicié el proceso de ratificar mi dominicanidad en el 2008, entregando todos los papeles puntuales a la Junta Central Electoral. Pero mi expediente lo engavetaron hasta el 15 de febrero del 2013, cuando ellos me confirman por oficio el recibo de estos documentos. Sin embargo, ya con esta confirmación, consumamos lo que exige la Constitución, según lo que reza el artículo 18, manifestando mi voluntad de ser dominicano ante una autoridad competente. Y con esto cumplimos ampliamente los 10 años de exigencia. A todo esto es importante agregar que también tengo pasaporte dominicano desde el 1975, cuestión que siempre me ha correspondido porque soy hijo de dos padres netamente dominicanos. Algo reconocido incluso por las mismas autoridades en este momento, quienes señalan en el mismo pasaporte que me pertenece por origen. Debo aclarar que el proceso de transcribir el acta de nacimiento fue evidentemente puramente protocolar. Pero más allá de estos elementos probatorios, y aún faltando una larga lista de pruebas a enumerar, lo más importante en nuestro caso es el tema del cual venimos hablando sobre los derechos constitucionales que deben primar sobre cualquier otro requisito. Es el derecho a la igualdad de todos los dominicanos que garantiza el artículo 39 de nuestra Carta Magna y que choca con la franca discriminación del párrafo en el artículo 20, transgrediendo además la facultad esencial de elegir y ser elegido, propia de la integridad democrática. Esta contravención constitucional que afecta a todos los dominicanos que nacimos en el exterior lo resuelve considerablemente el artículo 74 que exige se aplique la favorabilidad al titular de esos derechos, certificando así nuestra candidatura. Con todo esto, queridos hermanos y hermanas, les dejo inequívocamente claro que nosotros cumplimos cabalmente con todo el universo de requisitos que nos quieran imponer. En Buen Dominicano, sea Pato o Gallareta, tenemos todo el derecho de ser candidato presidencial. Y sí, en el 2024. Todo por la patria.